sí sí al orford primer dominicano en llegar a unas finales de la nba desde puerto plata la novia del atlántico para el mundo ahí está orford celebrando bien merecida en sus 15 años de nba y llegar a una final de una cabecilla del equipo siendo quinteto y uno de los hombres principales del equipo de boston celte primer dominicano en llegar a una final de la nba esperamos en dios que se alce el anillo de campeón de la nba y bueno tener hasta el jugador más valioso porque si es uno de los principales jugadores del quinteto de los boston celte y pieza clave para llegar a la final de la nba a los boston celte bendiciones para al orford esperamos también que esto le abre el camino para un salón un futuro salón de la fama en la nba ahí está el puerto plateño donde se inca y se arrodilla para dar las gracias por el esfuerzo y la bendición de dios de llegar a las finales bendiciones al orford a la final primer dominicano